Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el accidente que se produjo en la primera vuelta del Gran Premio de Singapur de la pasada edición del Gran Premio Singapur y como sabemos, los pilotos de Ferrari, el alemán Sebastián Fettel y el finés Kimi Reikonen y el holandés de la formación anglo-austriaca Red Bull Max Verstappen se han librado de la sanción y es por eso que los comisarios de la pasada edición del Gran Premio Singapur no han encontrado ningún culpable del accidente que fue protagonizado por los tres pilotos que fue ni más ni menos que cuando se dio la salida y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao